La fe de reina, si ya eres esta neta, es tu destino, tuye, tuye, tuye. Hay que ser de la vida, da mucho por recorrer, Dios somos de los que nos buscamos pa' perder, lucharemos sin parar, para poder obtener, lo que con tanta gana anhelamos frente a tu destino. No se toque el ocio al león, lo enfrentaste, luchaste, 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 luchaste para besar, aceríjate, llámalo como quiera, traición sobre la pobreza, cabeza, depresión, envidia, la coro de ingresa, no mostrean en nosotros ni flaguesa, venimos con la gana, ya pa' arrancarle la cabeza, lo que pasa es que la gente no despoñe de un barco, el cuerpo es frío, como suyo, no asumos de los que vayan, porque salve de guerrero, porque deja de la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!